No hemos recibido la solicitud alguna para la apertura de puntos de venta de cohetes en la ciudad. Sin embargo, yo debo adelantarme a esa circunstancia y decirles que la determinación que se ha tomado es que aun y cuando llegara la solicitud no habrá autorización para la venta de cohetes dentro de la ciudad. Ustedes saben, las empresas que se dedican a esto tienen una autorización federal a las afueras de Mexicali. En ese sentido no podemos hacer algo, pero de lo que normalmente se venía haciendo es que dentro de la ciudad había diversos puntos de venta, no habrá autorización en caso de que fuera solicitado. Al día de hoy no ha sido como tal. ¿Los niveles de contaminación actuales están en gallinos o en peligro? Sí, hemos tenido el reporte a través de Protección Civil Municipal y del Estado, junto con la información que también tenemos de Estados Unidos, de que en los últimos 15 días los niveles de contaminación de aire y calidad de aire han sido por arriba de los moderados. Tiene sentido nuevamente hacer el llamado a todos los mexicalenses de que juntos podamos lograr que esto se vaya reduciendo. Muchos se acrecentan en esta época de invierno con el tema de quemas, alumbradas, quemar llantas y demás. Estaremos haciendo nuestra parte en la inspección que se tenga que hacer para el efecto de estar cuidando. Esa parte muy especial. De hecho, les adelanto, estamos viendo la posibilidad y estamos acelerando los pasos para ver la posibilidad si también podemos, a través de la aplicación, ya está, que los ciudadanos también nos puedan estar reportando en qué partes están generando alumbradas y quemas para poder atender los llamados. ¿Antes de que sea ya las fechas de... Sí, por supuesto, tendría que ser en diciembre. Estamos acelerando el paso para eso técnicamente, que también podamos tener a esos casi ya 10 mil mexicalenses que ya han bajado la aplicación y que se convierten en inspectores de la ciudad. Presidente, está en plazo.